También interpretamos sus temas en este programa Arrasando En esta ocasión es David Ibera y su Perdóname Pero es nuestro Yanko, ¿eh? ¡Yanko! Hola María, buenas noches, ¿cómo estamos? Valonte Nos estamos pasando muy bien María Y te vamos a cantar una canción para que nos perdones De una vez por todas ¿Pero de qué? El Perdóname María Verdel, ¿oh? ¿Qué? Hola María Verdel, ¿oh? Perdona, nada, nada Bueno, vale, que me perdones por no ser tan guapo como tú Perdóname Yo no sabía lo que hacía Perdóname La culpa ha sido solo mía Perdóname Yo sé que en todo me fallé Perdóname Creí que el mundo iba a referir Perdóname La vida ya me ha dado un palo Perdóname Estoy desnudo y te he soffiado Perdóname Te sudo que no volveré a meter el pie Mi amor, perdóname Arriba del monte Ay, ay Esto es cajer del oficio, oiga O me queda el pie pequeño, el zapato grande O se me sale, claro ¿Cómo me voy a poner yo así como si fuese una BD? Como nuestras compañeras que vayan Bien yo con la sandalia Pues que se me va y estas cosas que pasan Bueno, estoy al lado de nuestros últimos participantes De la noche que resulta que Eva e Ibrahim quiere cantarnos una canción De estas que recordáramos cuánto tiempo hace que no se interpreta una de Tennessee en nuestro programa Por ejemplo, ¿habéis visto vosotros, Eva, el listado y os habéis decantado por esta? Sí, bueno Bueno, a mí es una de las canciones que me han bien gustado, ¿no? Es una canción de mi infancia Yo prácticamente me he bailado con Tennessee, he cantado Tennessee, he hecho incluso los coros, vamos Qué buenos eran, ¿verdad? El batería, ¿te acuerdas? Se coincide yo con ellos en muchas galas y muchos eventos excepcionales Pero no te preocupes, Eva, porque es gente que se dedica ahora mismo a producir a otras personas Y también a nuevos valores y nuevos lanzamientos Porque de vez en cuando, hijo, Ibrahim, hay que dejar las puertas a la gente que va empujando por detrás, ¿verdad? Claro que sí Yo por eso digo que me jubile y nada, no hay su tía, ¿eh? ¿Por qué te quieres jubilar? ¿Y estás muy bien? Porque ya yo, ya esto de, no, para mí Es profesional, como la copa de un pino, mujer Lo digo en broma, Ibrahim No, hombre, pero también hay que ser consciente y dejar, bueno, pues que la gente joven, como Tennessee, en su día, fueron cantantes y han empezado a producir discos Por ejemplo, ¿a ti te gustaría más ser cantante o el productor de un disco y de nuevos valores a lanzarlos, de gente? Pues mira, que me preguntas esto, tenemos un grupo en Mota del Cuervo que se llama Educados Brothers, aquí está la camiseta ¡Anda! ¿De Educados Brothers? Ya estamos empezando con ello, hacemos música blues, música country, así un poquito, una mezcla de todo eso A ver si buscamos un productor y nos lanza Pues ya te representaré yo a unos representantes, a María y a Fernández Serrano, precisamente de Mota del Cuervo Que son amigos y gente estupenda para que vayas allí y al menos intentes pues ir cantando, que es lo que nos gusta, ¿no? Gracias por tu apoyo Venga, vamos allá con Eva Ibrahim y su Llueve en mi corazón de Tennessee Suerte, Eva Miro tu fondo y veo caer gotas de lluvia que mojan tu piel Miro tu fondo y veo caer gotas de lluvia que mojan tu piel Nos conocimos en un día gris y desde ese momento yo me enamoré de él Ahora llueve en mi corazón Ahora llueve en mi corazón Ahora llueve en mi corazón Es lluvia que sella nuestro amor Aquella tarde Tú estabas tan sola La lluvia que sella nuestro amor 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 Sin dudarlo me acerqué hasta ti Desde aquel día no sé estar sin ti Que no cese la lluvia ni mi amor por ti Ahora llueve en mi corazón Ojo, ojo, ojo Ahora llueve en mi corazón Ojo, ojo, ojo Ahora llueve en mi corazón Ojo, ojo, ojo Es lluvia que sella nuestro amor Ojo, ojo, ojo Ahora llueve en mi corazón Es lluvia que sella nuestro amor Ahora llueve en mi corazón Ahora llueve en mi corazón Ahora llueve en mi corazón Es lluvia que sella nuestro amor Ahora llueve en mi corazón Ahora llueve en mi corazón Ahora llueve en mi corazón Es lluvia que sella nuestro amor Ahora llueve en mi corazón Ahora llueve en mi corazón Ahora llueve en mi corazón Es lluvia que sella nuestro amor ¡Gracias! Déjame llevar por el embrujo de este sol De guitarra vieja a la orilla del mar Dale a tu vida una fiesta sin final Llénala de mi corazón Llénala de mi corazón Corazón latino Corazón latino De sangre caliente pegado a tu piel Corazón latino Te invita a vivir un verano sin fin Corazón congelado Corazón congelado Colorante estabilizante Y azúcar sal y vinagre ¡Olé! Corazón congelado Colorante estabilizante Y azúcar sal y vinagre Que está hecho el corazón de una mujer Corazón congelado Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré dueño de su alma y su piel Que tú y yo nos conocimos en un día gris Y desde ese momento yo me enamoré Ahora llueve en mi corazón Oh, 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 oh Ahora llueve en mi corazón Oh, 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 oh Ahora llueve en mi corazón Oh, 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 oh Pues no lloverá ni caerá un chorro de agua fría Sino todo lo contrario Cuando ya le digamos a nuestros tres participantes Que nos acompañan este próximo viernes En la final Estamos con Mari Carmen Que es músico y forma parte del jurado Y ella es la portavoz En nombre de todos Quienes son los tres participantes Que nos acompañan, Mari Carmen Bueno, buenas noches a todos Ha sido un poco difícil Pero aquí está Vamos a ver En primer lugar José Gil ¡José Gil! ¡Nuestro participante! ¡Ay! Con su canción tan marchosa Tan... ¡Mua! ¡Mua! Enhorabuena Rapidita, divertida Y con esa voz que ha demostrado Para ser la primera vez Fantástico Y no será la última Ya que repite el viernes Al igual que quién, Mari Carmen En segundo lugar Tomás Olmo Tomás también Con la misma canción Los dos ¡Mua! ¡Mua! Tomás, esta vez sí que sí, eh Enhorabuena, de verdad Y esperen Porque hay dos hombres Quedan tres más Perdón Cuatro Tres, cuatro mujeres Vamos a ver qué hacemos Bueno, por último Tenemos a Eva María Jiménez ¡Eva! Ganadora Con llueve en mi corazón Con esa voz Que nos has demostrado Muchísimas gracias, Mari Carmen Enhorabuena a los tres Gracias a los concursantes Recordad que el viernes Os espero, Camila Que me cantéis juntos Una canción tierna De estas que emocionan Que te ponen El pelo de punta Como en las películas de amor ¡Ay! ¡Qué bonita! Como mañana Mañana todo un amor De población Belmonte Desde aquí de nuevo Y para todos ustedes Después del informativo Les acompañaremos